Luego de dos años de utilizar pruebas avanzadas de ADN, en este vigésimo segundo aniversario de los ataques de septiembre 11, se logró la identificación de los restos de dos de las víctimas según la Alcaldía de Nueva York. José Gaviria, de origen colombiano, trabajaba con una empresa de limpieza y remoción de escombros en ese entonces. Él recuerda lo difícil que fue encontrar restos humanos cuando permaneció subido en los techos de los edificios que quedaron en pie durante ocho meses. Igual que José Gaviria, cerca de 2.000 latinoamericanos que ayudaron con labores de limpieza y remoción de escombros, hoy luchan con problemas de salud y además permanecen en la sombra de la ilegalidad, según Alex Sánchez, fundador de la organización United We Stand. Lo que más daño son los documentos. Estamos en la mira que de pronto nos cojan y nos deporten, porque eso es lo que esperamos día por día. Con todo el cuidado que tenemos y todas las vainas, siempre sale uno con cautela. Entre tanto, siguen los tributos a las víctimas y rescatistas. Este año, el Centro de Artes Escénicas Pearlman se inaugurará el próximo 19 de septiembre. Queremos traer una gama tan amplia de artistas a este espacio que tiene sus raíces en el hecho de que estamos en un terreno tan sagrado dentro del World Trade Center. La organización United We Stand envió una carta al presidente Biden solicitando una amnistía para todos los que trabajaron en labores de limpieza y remoción de escombros, en la que fue la zona cero. Ángela González, Voz de América, Nueva York.